especialistas crearon la regla de los cuatro regalos uno algo para leer el hábito de la lectura es una gran herencia para tus hijos y qué mejor que disfrutarlo en familia puede tratarse de un libro de cuentos o incluso si así lo prefieres de un libro electrónico si tu pequeño aún no le no te preocupes le tú mientras él observa las imágenes también puedes regalarle libros de colorear o de actividades 2 un obsequio que realmente desee por no escoger un solo regalo entre varias opciones esto le permitirá pensar en qué es aquello que verdaderamente tiene valor para él 3 algo que realmente necesite cuántos adultos dejan de lado sus verdaderas necesidades porque se deslumbran por la moda deseando impresionar pide a tu niño que reflexiones sobre aquello que realmente le hace falta y dale eso como regalo 4 un regalo que les sirva para vestir muchas veces los niños no son conscientes del valor y la importancia de la ropa y los zapatos y los toman como si aparecieran por arte de magia en el armario pero la realidad es que es una gran bendición contar con prendas para vestir así que hazlo reflexionar al respecto y obsequiale lo que más necesite enseña a tus hijos a compartir con los que menos tienen agradezcan por cada cosa por haber sido de ayuda en su vida a esa chamarra que ya no le queda pero que lo protegió del frío cuando lo necesitó o ese triciclo que se jubiló para dar paso a la bicicleta denle gracias gracias por haber servido en su vida y reúnan todas las cosas en buen estado para hacer donaciones a los que menos tienen cada cosa recobrará vida para servirle a alguien más y ese alguien se sentirá feliz de recibirlo no hace falta competir o gastar mucho dinero hace tus hijos personas verdaderamente ricas de mente y corazón soy romina valdés